Al adulto mayor de 64 años muerto con arma blanca, identificado como Maximiliano Ríos Durán, al interior de su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar, al parecer le hurtaron el vehículo de su propiedad. La última vez que yo lo vi con vida fue que nos sentamos aquí en la puerta de la calle, hasta las 8 de la noche, y él me dijo, Juan, vamos a encerrarnos porque esto está muy peligroso, están atragando y están matando mucho. Yo lo que dice, vecino, vamos encerrarnos, acuérdese, yo me di cuenta cuando se reportó, yo cerré la puerta y me acosté con la compañera mía y en la mañana yo me fui a trabajar, pinté la ropa allá, una ropa que tenía unas camisas de trabajo, pero no entré al fondo donde él vive en la pieza. Cuando llegó el mediodía a almorzar, lo encuentro y le voy a llevar el almuerzo allá, como costumbre todos los días. Y lo que vejo una escena, cuando abro la cortina de la ventana, del cuarto de él, veo la escena que está todo sangrentado, está desgollado y está puñaleado. Y entonces, ahí fue, me dio miedo, o sea, me dio miedo, casi se me cae hasta la comida. Él no le había manifestado de pronto que se iba a encontrar con alguna persona, si había tenido alguna amenaza, él también tenía, era propietario de un vehículo que tampoco aparece. Pues sí, el carro, pues el carro yo lo vi en la noche ahí, pero al igual, yo en la noche yo salgo y yo no veo el carro ahí, pero bueno, el vecino viajó y yo me fui a trabajar. Y cuando vengo, como le comenté, le fui a llevar el almuerzo y vi el carro ahí, pero el vecino no está ahí, lo llamaba vecino, vecino, pasiviliano. Y nada, cuando yo me di cuenta, en toda la pieza y aparto la cortina, ahí andé me di cuenta y me puse a dejar de seguir y la avisé a todos los vecinos. Eso fue todo lo que se pudo ver. ¿Cómo era él? Era un señor que era bastante tranquilo, trabajador porque le gustaba trabajar y era como le escribía muchos libros, muchos libros porque él paraba viajando. Hasta ahí le puedo comentar nomás. ¿Hace cuánto ustedes están alquilados acá? Tenemos años y ocho meses, siete meses. ¿Pero el vehículo no aparece? El vehículo no aparece todavía. Y por ahí vinieron los hijos y están haciendo la vuelta de eso, pero sé que eso es demorado. Hasta ahí le puedo comentar, yo no sé más nada. La víctima, que era natural de San Gil Santander, era propietario de este apartamento donde fue hallado sin vida y cuatro más. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma.